¡Buenos días mis chingos! ¿Como me les va? Vengo a mostrar en el video de hoy, la ruta hacia San Antonio de Tuchada Vean la invierna que está a punto de caer Una invierna grande ¡Buenos días mis chingos! Aquí como pueden ver vamos hacia la ruta hacia San Vicente, Cartagena, Pajuil Pero entonces aquí en este cruce que vamos llegando Lo que vamos a hacer es que vamos a coger hacia la derecha Hacia el municipio de Milán A la derecha del municipio de Milán Y como pueden ver a Puerto Rico y San Vicente a la izquierda Ojalá que aritan la trocha Porque para llegar a San Antonio son como unos 40 km de destapado Y se pone liso con esa lluvia que aproxima a Ayayay Y se pone sostenible En el punto de caer En el punto de caer En el segundo lugar Llegamos al cruce del municipio de Milán ¡Buenos días los caminones! ¡Cantamos y los caminones! Arrancamos y las caminones! Aquí como pueden ver Llegamos al cruce del municipio de Milán aquí a la derecha es hacia Milán Caquetá y aquí a la izquierda para donde vamos que es San Antonio de Tuchaz aquí inicia el destapado que son 40 kilómetros les voy a mostrar cómo viene el carro cómo viene el carro de limpio y cómo va a quedar después de la trocha porque se aproxima la lluvia entonces lo más probable es que se embarre vamos a entonces a machucar huecos machucar huecos mis hijos vean cómo está esto gracias a Dios no llovió porque o si no es un peligro para subir peligro de uno impunetarse y ahí baila ahí ya queda porque es puro barro no han sido capaces de echarle ni una gota de material bueno mi chingo aquí vamos a quitar esta rama aquí están haciendo esta placa huella y vean cómo es de angustico el paso y vean cómo se está Vean, salimos hasta con los montes encima. Estamos pendientes, ahorita con el cargar el viaje ganado y les grabaré los huecos más feos. Misingos, Misingos, y como pueden ver ya llegamos al punto de cargue, para cargar el ganado, hacia allá queda San Antonio de Tuchá, ponganle 10 km de destapado, vean como está de fea, vean como está de fea, ahí ya el Misingo Mayor va a organizar, va a soltar los lazos, ya van a mirar como es el, como se cuadra aquí para el embarque del ganado. ¡Suscríbete al canal! 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 y al fondo el pollito cuadrado esperando el ganado porque ya hace dos horas que llegamos aquí al embarcadero y nada que llega el ganado se puso fue a llover porque de ganar lo traen de carretera abajo desde la selva porque de ganado está muy lejos como ven los ovejos? como lo ven? vean este ovejito chiquito no 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 no